Saludos galera, hola a todos los amantes del Jiu Jitsu brasileño, bienvenidos a este canal donde hablamos del Jiu Jitsu, el arte suave en nuestro idioma, el español. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre una técnica media controversial y prohibida en muchas competencias de Jiu Jitsu y algunas de grappling inclusive, y un poquito inspirada en los comentarios que nos dejaron en el último video que hablábamos sobre las técnicas prohibidas de John Danaher. Así es, hablaremos de el derribo o uno de los derribos más letales que existen no solamente en el Jiu Jitsu brasileño, sino en el grappling en general. También se lo usa en el judo, en el sambo y en las competencias de grapp. El cani basami más conocido en español como el derribo o la botada de tijera. Bueno, si muchos de ustedes dejaron comentarios en ese video hablando sobre el cani basami y lo peligroso que es y que debería prohibirse. Algunos decían inclusive que en su academia o en su escuela, el único derribo completamente prohibido o la única técnica completamente baneada es esta, la del cani basami. Para que esta técnica sea efectiva y segura, es importantísimo mantener un buen equilibrio y un buen manejo de control de distancia para que no pueda ser un verdadero desastre en la pierna de mi rival. Lastimosamente, el cani basami no se volvió popular tanto por su efectividad, sino por los riesgos que tiene el realizarla o el ejecutarla incorrectamente. Más allá del impacto que puede generar sobre la cabeza y la nuca al derribar al rival como tal, porque te lo llevas para atrás, el gran riesgo que existe es una mala colocación de las piernas o un impacto directo de la cadera sobre las rodillas de mi rival, lo que puede causar una lesión permanente. Digamos permanente porque puedes hacer que las piernas se doblen de manera impropia y causar así una fractura, un esguince de huesos y ligamentos. Este tipo de lesiones no solo pueden poner fin a una competencia, sino que pueden totalmente acabar con la carrera de un atleta. Entonces, ¿por qué querríamos usar una técnica tan peligrosa? Bueno, una vez más está en su efectividad, no solo para llevar al oponente al piso, sino que directamente desde esa posición pueden salir los ataques a los pies y a las piernas, principalmente los heel hooks y por ahí unas que otras rectas a la rodilla. Por lo que se la ve utilizada bastante en torneos como el EDI, el Avid Bravo Invitational, en organizaciones como el ADCC. Sin embargo, organizaciones importantes para el desarrollo del Jiu Jitsu brasileño, como la IBJJF, mantienen al Kani Basami desterrado del libro de técnicas permitidas, lo cual hace que en muchas academias y en muchos gimnasios no se lo practique. Ahora, creo que inclusive las cosas que no son permitidas se las debe practicar y se las debe conocer para así poder evitar que me ocurran a mí. Estar preparado y familiarizado con la técnica para saber cómo defenderla si es que me llega a tocar. Y sobre todo, cómo hacer para que no pueda ser un peligro para mis piernas, mis articulaciones, rodillas, lo que sea. Pero para resumir, aquí están los puntos importantes sobre el Kani Basami y lo que hemos hablado en este video. Origen y ejecución en Japón, en el Jiu Jitsu, pero también en el Judo y por lo tanto del Judo viene hacia el Jiu Jitsu brasileño. Utiliza un movimiento para derribar al rival y el derribo va completamente hacia las piernas, es decir, de la cadera para abajo. Dentro de los riesgos hay una alta probabilidad de causar lesiones, especialmente en las rodillas y en los tobillos. Está prohibida en muchísimas competencias de Judo y de Jiu Jitsu. Y si bien es altamente efectiva, tiene un alto precio a pagar en caso de que no sea bien ejecutado. Espero que este video les haya dado una claridad un poquito mayor sobre el Kani Basami, su peligrosidad, su efectividad y el por qué está baneada en algunas federaciones y en algunas academias. Cuéntame, en tu academia te la han enseñado, se la enseñan solamente los más avanzados, está completamente prohibida, solo la permiten en los días de Nougui, lo que sea, déjalo ahí abajo en los comentarios. Si tienen alguna pregunta, dudas o quieren que cubramos otras técnicas o movimientos o algún peleador o algún estilo, pilas, también ahí abajo en los comentarios lo tendremos anotado y lo iremos incluyendo en nuestra programación de contenido. Así que ya saben, si les gusta el Jiu Jitsu brasileño, no dejen de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y convertirse en miembros del canal para ver estos videos de forma anticipada, sin anuncios, acceso a la videoteca y pueden venir a entrenar al BD Tripping Studio. Bueno, un poco de cosas, ya saben, conviértense en miembros. ¡Hus!